Mañana Peñarol enfrenta a Liverpool por la octava fecha del campeonato de clausura y hoy vamos a estar haciendo, como siempre, la previa del partido. Hola, yo soy Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video de Mazatar, como les digo, haciendo esta previa del partido de mañana con Liverpool, partido importantísimo por la clausura, por la anual, para ver cómo llegamos al clásico también, ¿no? Porque Liverpool está un punto abajo en el campeonato de clausura de Peñarol y está seis puntos abajo en la tabla anual. Es el más inmediato para seguidores en ambas tablas. Entonces, bueno, esto provoca que sea un partido importantísimo y que sea una final anticipada y que si Peñarol gana, le quede muy de cara a ambas tablas para ser campeón uruguayo, para ser ganador de todo, ya que ya ganó la apertura, puede ganar clausura y ganar la anual. Así que Peñarol se acerca a ser campeón de absolutamente todo. Y además de esto, llegar de buena manera al clásico, ¿no? Que mejor que coronar este gran campeonato a nivel local, ¿no? Porque en lo internacional dimos lástima. Pero a nivel local, este gran campeonato con coronarlo también ganando el clásico de visitantes en el parque central. Así que, bueno, lo primero que vamos a estar viendo, lo tengo por acá, es la formación de Peñarol, la que ya habíamos hablado en el video de ayer, con De Amores, Coel y Maxi Olivera, Aguirre Garay y Hernández por los laterales, Cristóforo y Ceba Rodríguez al medio campo, Nacho Sosa, Cepillo, Valentín, la línea de tres por delante del doble cinco, y Arezzo arriba como delantero. La duda, que está la duda más... La mayor duda de Darío Rodríguez, por lo que vi, se supone que es si juega Nacho Sosa, si juega Spidey González o si juega el Pato Sánchez. Yo puse a Nacho Sosa como titular porque es lo que se viene hablando, y a Spidey como el posible titular. Esto porque para mí sería totalmente un error poner al Pato Sánchez más por afuera. Si me decís que lo pone en el lugar del Cepillo, capaz te lo puedo entender. No lo comparto, pero te lo puedo entender. Pero ya ponerlo para afuera sería totalmente desquiciado, sería totalmente un error garrafal de Darío Rodríguez, porque necesitamos velocidad, porque probablemente el Liverpool nos venga a atacar y necesitemos jugadores rápidos para seguir de contra, como el es Valentín Rodríguez. Entonces, yo personalmente lo pondría Spidey, no lo pondría Nacho Sosa, porque no lo tengo tanto para afuera. Como dije en el último video, creo que en la selección sub-20 llegó a jugar como volante por afuera, pero yo lo pondría a Spidey González personalmente. Y bueno, después el mayor error que veo, como también dije en el último video, es el doble 5. Yo creo que Cristóforo y Silva Rodríguez son ambos jugadores que saben con la pelota, que quieren jugar con la pelota a los pies, y ninguno de los dos tiene mucha marca. Es algo que vamos a sufrir mucho, si se confirma este doble 5. Algo que ya sufrimos mucho en la primera mitad del año, y que vamos a seguir sufriendo, si es que se confirma este doble 5 para el partido de mañana. Como les digo yo, yo pondría Nacho Sosa y Seba Rodríguez, si es que juega el cepillo de 10, o si no, pondría Cristóforo, Nacho Sosa, y Seba Rodríguez como enganche. Y bueno, por acá tengo el... No encontré un posible once de Liverpool, así que puse más o menos el que jugó el partido pasado, que es con Brito Salarco, izquierdo, ex Peñarol, ex Nacional también, y Anthony, Mateo Anthony, campeón sub-20, sería la pareja de sagueros, Zamudio, el paraguayo, con pasado en la selección paraguaya, perdón, lateral izquierdo, Barrios, Napoli y Meli, en mitad de campo, por derecho a campo, por izquierda Luciano Rodríguez, y arriba Bentancur, puse también como duda a campo, porque podría jugar Medina también por ahí, y arriba creo que Bentancur estaba con alguna duda de si podía llegar a este partido, entonces también lo puse a vecino como posible titular. Pero bueno, lo más probable es que sea este, yo supongo el once, con jugadores muy buenos arriba, Luciano Rodríguez es un gran jugador, si juega Medina también es un gran jugador, o campo si no me equivoco es el ex River, el que estuvo por venir a Peñarol, que es un buen jugador, y bueno, si no Medina también es muy bueno, y arriba Bentancur, que si bien en Peñarol se arrastró y dio lástima, en Liverpool lo viene haciendo muy bien, lo que enaltece es eso de que la comiseta Peñarol pesa toneladas, porque Bentancur en Peñarol se arrastró, si bien quizás hubiera tenido un equipo mejor armado, lo hubiera ido bien en Peñarol, no lo sé, no lo puedo decir porque no lo sé, no tenía por ahí alguien que le diera la pelota clara, pero también hay que decir que Bentancur erró goles increíbles, estando en Peñarol, y le hacía goles a los cuadros chicos, le hizo un hat-trick a Cerrito, creo que le hizo un hat-trick a Wanders también, pero nunca estuvo para mí en la altura de jugar en Peñarol, me refiero al tiempo en el que estuvo en el club, para mí estuvo bien la llegada de Bentancur en su momento, no sé si en el momento en el que llegó, pero estaba bien que hubiera llegado, pero llegó para reforzar un equipo, llegó en 2021 para reforzar el equipo para la segunda parte de la Copa Sudamericana, y no fue un buen refuerzo la verdad, pero a nivel local yo creo que hubiera sido un buen refuerzo, pero lamentablemente le terminó siendo mal en Peñarol. Lo que sí hay que tener cuidado con la ley del ex, porque todos los tres jugadores de arriba están emparentados de alguna manera con Peñarol, Bentancur que jugó, Luciano Rodríguez que sonó, Ocampo que sonó, Medina que sonó, y bueno, vecino que es ex nacional, entonces todos están de alguna manera vinculados a Peñarol. Y bueno, para cerrar este video tengo acá el historial, 12 victorias para Peñarol, 3 para Wanders, y 5 empates en los últimos 20 partidos disputados, el último fue en la apertura, una victoria 1 a 0 de Liverpool, antes de eso Peñarol la había ganado, y la anterior había ganado Liverpool. Entonces tenemos en los últimos 3 partidos, 2 victorias de Liverpool, una de Peñarol, y una de esas victorias de Liverpool, en el campeón del siglo. ¿Cómo viene cada uno? Acá tenemos los últimos partidos de Peñarol, Peñarol viene de ganarle 3 a 0 a River, 3 a 2 a Torque, 1 a 0 a Deportivo Maldonado, y 2 a 1 a Defensor. Y Liverpool viene de ganarle 3 a 2 a Torque, y al igual que Peñarol, 2 a 0 a Defensor, 2 a 0 a la Luz, y 2 a 1 a Wanders. Entonces, son dos equipos que ambos vienen bien, ambos vienen de haber ganado sus últimos 4 partidos, y ambos vienen muy metidos en el campeonato de clausura, y Liverpool, como digo, está un punto por debajo de Peñarol, en el clausura, y 6 en la anual. Entonces, una victoria de Liverpool lo metería primero en el clausura, y le metería a pelear la nueve. Entonces, es importantísimo este partido para Liverpool, y van a salir con todo, van a salir a matarse para ganarle a Peñarol. Y bueno, básicamente, eso es lo que podemos hablar sobre este partido, un partido en el que Peñarol tiene que salir a ganar, tiene que llegar bien al Clásico, y tiene que terminar esta fecha sigue siguiendo como puntero en el clausura, estirando la ventaja, y estirando ventaja también en la tabla anual, ya que si Nacional hoy deja puntos jugando contra River, probablemente este video lo suba más o menos a la hora que esté jugando Nacional, porque lo quiero subir después del Boca Fluminense, lo estoy grabando a las, en el entretiempo de Liverpool, Peñarol en el femenino, justo agarré el entretiempo para poder grabar el video. Así que bueno, básicamente Peñarol que está obligadísimo a ganar, para llegar bien al Clásico, y para seguir estirando ventajas, y ser, y prácticamente asegurarse la tabla anual, y tener muy de cara el campeonato de clausura, y ser campeón uruguayo directamente, sin tener que jugar finales. Pero bueno, como siempre, hasta acá el video, un like, una suscripción, se les da un montón, y nos vemos en la próxima. Opinión hoy. Esta banda loca, que mi mal está, solo quiere vender a la vuelta, porque esta locura no puede parar, porque si no queda en esa fiesta, y los jugadores tienen que ser, que hay que cambiar la camiseta.